Hoy vamos a ver las unidades de relieve de España. España está situada en la península ibérica, en el suroeste de Europa, y está rodeada por mar por tres de sus cuatro lados. En el este tenemos el mar Mediterráneo, y en el oeste está el océano Atlántico, aunque en el norte tenemos el mar Cantábrico, que se llama así, para sorpresa de nadie, porque está situado junto a Cantabria. En el mar Mediterráneo, entre Francia y España, está el Golfo de León, aunque no. En esta ocasión, León o León están bastante lejos del Golfo. Este pico que sobresale aquí es el Cabo de Creus, y justo al sur hay un golfo muy pequeño que es el Golfo de Rosas. También tenemos el Cabo de Tortosa, situado en la punta del delta del Ebro. Y entre este cabo y el siguiente, tenemos un gran golfo en la costa de Valencia, que se llama Golfo de Valencia. El siguiente cabo, que está muy cerca de las Islas Baleares, se llama Cabo de Lanao. Justo al sur está el Golfo de Alicante, que llega hasta el siguiente cabo, que es el Cabo de Palos. Nuevamente hay otro golfo, el Golfo de Mazarrón, que llega hasta el Cabo de Gata. Pero si tienes dudas sobre lo que es un Cabo, un Golfo, un Delta o cualquier otro accidente del relieve, antes de continuar, deberías ver el vídeo que hice explicándolos. Te dejo el enlace por aquí. Esta estrecha franja de mar que separa Europa de África es el Estrecho de Gibraltar, que es, junto con el Canal de Suez, una de las dos únicas salidas del mar Mediterráneo. A continuación, tenemos otro gran golfo junto a Cádiz, el Golfo de Cádiz. Y junto a esta esquinita de la península tenemos el Cabo de San Vicente. Subimos hacia Galicia y allí tenemos situado el Cabo Finisterre, que se llama así porque durante mucho tiempo se creyó que era el lugar más al oeste de toda Europa, es decir, el fin de la Tierra. Pero hoy en día sabemos que no. No, en Portugal hay una zona que está aún más al oeste. F por Finisterre. Y tenemos varios cabos más. El primero es el Cabo Ortegal. Y el siguiente, el Cabo de Estaca de Bares, que yo prefiero llamar el Cabo del Clickbait, porque ni tiene una estaca ni tampoco Bares. El Cabo de Peñas, que sobresale aquí claramente, es el siguiente. Después está el Cabo de Ajo, que vuelve a sobresalir. Y por último tenemos, entre España y Francia, el Golfo de Vizcaya. Mirad, yo no soy científico, pero creo que se debe a que está situado junto a Vizcaya. Y no nos olvidemos de las islas. En España hay dos grandes archipiélagos. En el Mediterráneo tenemos cuatro islas principales. Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. La isla de Mallorca tiene un sistema montañoso que recibe el nombre de Sierra de la Tramontana. Y todas las islas forman el archipiélago de las Islas Baleares. Y en el Atlántico, junto a la costa africana, tenemos Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Y todas juntas forman el archipiélago de las Islas Canarias. Pero volvamos a la península. En el norte tenemos la cordillera Cantábrica, que una vez más no sorprende a nadie que se llame así porque está junto a Cantabria. La cordillera Cantábrica tiene grandes y abruptas montañas de roca caliza. Y muchas de ellas esconden impresionantes cuevas. Algunas de ellas con formaciones geológicas asombrosas. Y otras que fueron habitadas en la prehistoria y tienen impresionantes pinturas rupestres. Justo al oeste tenemos otra zona bastante montañosa. Aunque menos elevada, es el macizo galaico. Con montañas muy antiguas y erosionadas. Que forman grandes colinas suaves y onduladas. También tenemos la gran cordillera de los likes, donde abundan los deditos arriba y las suscripciones. No, es broma. Pero lo que sí te digo en serio es que si este vídeo te está resultando útil, le des un buen like y te suscribas para ayudar a que el canal siga funcionando. Separando la península del resto de Europa tenemos otra gran cordillera, los Pirineos. Estas montañas son muy altas y muy abruptas, con enormes picos y profundos valles, dificultando mucho la comunicación entre Francia y España. Aquí, en los Pirineos, está la tercera montaña más alta de España, el Aneto. Y a nadie sorprenderá que la cordillera que está más o menos en el centro de la península ibérica reciba el nombre de Sistema Central. Estas montañas no son muy altas, aunque tienen formaciones espectaculares, como la Pedriza, y siempre suelen estar llenas de madrileños. Al sur tenemos los sistemas béticos, que están subdivididos en dos cordilleras, la Cordillera Penibética junto a la costa, y que está separada por varios valles de la Cordillera Subbética, que está un poquito más al norte. Y es en la Cordillera Penibética donde está el pico Mulacén, que es el más alto de toda la península ibérica, y el segundo más alto de España. Aunque quizás te preguntes, ¿cómo es posible que sea el más alto de la península, pero no el más alto de España? ¿Qué clase de misterio es este? Pues luego lo explicaré. Justo en el borde entre la depresión del Guadalquivir y la meseta tenemos Sierra Morena. Aunque como podemos ver en el mapa, apenas se levanta sobre la meseta. En realidad, Sierra Morena es más bien un corte abrupto entre la meseta y el valle del Guadalquivir que una cordillera montañosa. Y finalmente tenemos, trazando una diagonal entre la Cordillera Cantábrica y el final de los sistemas béticos, al sistema ibérico. También tenemos las dos mesetas. Entre el sistema central y la cordillera cantábrica tenemos la submeseta norte, en cuyo centro discurre el río Duero. Y al sur tenemos, ¡ojo! que viene una sorpresa, la submeseta sur. Por ella discurren dos grandes ríos. Al norte, el Tajo, que es un río normal. Pero al sur está el Guadiana, que, junto a varios ríos más, desaparece en las lagunas de Ruidera, al infiltrarse en un acuífero subterráneo, desapareciendo. Pero varios kilómetros más abajo, vuelve a reaparecer, en los llamados ojos del Guadiana. Otro río muy importante es el Guadalquivir, situado entre Sierra Morena y los sistemas béticos. O el río Ebro, que discurre entre los Pirineos y el sistema ibérico. El río Ebro es el más largo de España, pero no de la península ibérica. ¡Vaya misterio! ¿Cómo es esto posible? Se debe a que el Tajo tiene una mayor longitud, pero no es el más largo de España porque discurre tanto por España como por Portugal. Y, aunque en total sea más largo, la parte que recorre España es más corta que el total de la longitud del Ebro. Salvo el Ebro, los ríos que van al Mediterráneo suelen ser cortos y poco caudalosos, como el río Ter, el Llobregat, el Turia, el Júcar o el Segura. Pero los que desembocan en el norte, donde llueve más, suelen ser cortos pero muy caudalosos, como el Vidasoa, el Nervión, el Nalón o el Navia. Sin olvidarnos del Miño, que es un señor río con una cantidad de agua impresionante. Aunque seguimos sin saber el misterio sobre por qué el Mulhacén es la montaña más alta de la península ibérica, pero no la más alta de España. Esto se debe a que la montaña más alta de España no está en la península ibérica, sino en una de las islas. Hablamos del Teide, un impresionante volcán situado en la isla de Tenerife. Tenerife es una isla que políticamente es parte de España, pero geográficamente no es parte de la península ibérica, sino de las islas Canarias. Estas islas tienen un origen volcánico y prácticamente son grandes volcanes que sobresalen del fondo del mar. La segunda cima más alta del archipiélago es el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Y con esto terminamos este repaso a las principales unidades del relieve de España. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete y compártelo con quien creas que puede resultarle útil. Y te recomiendo que le eches un ojo a los otros vídeos que tengo sobre el relieve de Europa o los climas de España. Muchas gracias por ver el vídeo.